Divulgar los resultados científicos y tecnológicos de las ciencias médicas en Cienfuegos intensifica el quehacer de este editorial dentro de la academia. Es un trabajo arduo de todo el equipo editorial, principalmente los editores que somos los encargados de hacer todo ese trabajo editorial complejo, diverso, porque nuestras revistas son revistas especializadas en cualquier contenido que se publique en nuestras revistas, inmediatamente, por las bases de datos en las que está indexada, el posicionamiento que le permite estar en esas bases de datos, sus contenidos, se ven en el mundo entero. Finlay y Medisur son dos excelentes revistas que están indexadas hoy en Grupo 2, Cielo. Medisur incluso está considerada en una revisión bibliométrica que se hizo de las revistas más leídas en español, es decir, que están en un buen nivel. Con todo lo que estamos haciendo en materia de organización, nosotros pretendemos que estas revistas avancen hacia la base de datos Scopo, es uno de los objetivos, es ir mejorando todo lo que tiene que ver con su edición, con el rigor científico con que se trabajan las dos. Y yo no puedo dejar de decir también que estamos muy orgullosos de la revista más joven, que es Inmersur, que es una revista trabajada completamente por estudiantes, y que ya hoy está indexada en dos bases de datos internacionales, en la base de datos española MIAR y en la base de datos LATINDEX. Como parte de la Alianza Académica, Científica y Tecnológica en Proyectos de Trabajo con la Asociación Latinoamericana de Ciencias Neutosóficas, su vicepresidente, el doctor Jesús Estupiñán Ricardo, constató los beneficios de un donativo de varios equipamientos imprescindibles para el desempeño de este editorial. En la segunda etapa vamos a enfatizar fundamentalmente en los elementos que se necesitan para la preparación de los docentes para el mejor desempeño del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Estamos hablando de la sala de videoconferencia, donde la dirección de la universidad se podrá comunicar con mayor facilidad con los diferentes municipios, pero más que eso, maestrantes y estudiantes de diferentes latitudes, tanto dentro como fuera de Cuba, podrán desarrollar la defensa de su trabajo, recibir los programas de clases y los programas de preparación. Tener un parque tecnológico que nos permita que nuestro trabajo sea mucho más rápido, efectivo, dinámico, nos ayuda increíblemente a que los procesos sean mucho más expeditos, pero además con mayor calidad. Y entonces, acceder a esta tecnología que nos está brindando por mediación de este proyecto es muy importante por esta razón, porque hace que nuestro trabajo sea mucho más efectivo y mucho mejor, con mayor calidad. Saber es que los profesionales de la salud pueden socializar desde las revistas digitales Medisur, Finlay e Inmersur, ahora con una mejor calidad editorial de sus publicaciones. Mayelin del Sol, Notisur.